. Se puso hecho una fiera. Perdió la cabeza por completo. Al extremo de enfrentarse con un funcionario y acabar partiéndole la ceja. No. Gracias a Dios yo no estaba allí. No sé que hubiera podido hacerme el hombre al que tanto amé una vez. Ganas de matarme no le faltaban desde luego. Eso es lo que digo yo. Está poseído por Marcia. Sigue ejerciendo su posesión desde ultratumba. Esa mujerzuela nos destrozó la vida. A los dos. A él y a mí. Sí. Mejor hablamos en otro momento. Y te daré todos los detalles. Muchas gracias por llamar. Haces muy bien tu trabajo Casilda. Me estás dejando la casa como los chorros de loro. Solo hago lo que usted ha mandado. Y tú eres una chica muy obediente ¿verdad? Procuro. Eh. ¿Crees que me he olvidado? Sé lo que piensas de mí. Tú misma me lo dijiste. Soy una asesina ¿verdad? Marcho a la cocina. Pero la justicia no te ha dado la razón. Han intentado condenarme dos veces y he salido absuelta. ¿Tú te crees más lista que la policía y los jueces? No señora. Por supuesto que no. Me alegra que lo reconozcas. En realidad no tendría que estar hablando todo esto con una criada. Pero yo vengo de familia humilde. Considero que todos somos iguales. Me gustaría olvidar el pasado. No tiene importancia lo que yo recuerde o olvide. Cierto. Pero me gusta soñar que al menos en Acacias, los de arriba y los de abajo podemos llevarnos bien. Sin rencores. No es por nosotros por quien tiene que preocuparse. Señora. Ante los hombres, usted ha sido declarada inocente. Pero usted y Dios saben la verdad. Piensa en él. ¿Te crees más cerca de Dios que yo? No. Pero solo espero que cada noche antes de acostarse, piense en lo que le va a decir a él. El día del juicio. El juicio de verdad. Duermo muy tranquila. Con su permiso voy a marchar a la cocina. Sí. Mejor. Tampoco. No. Tampoco. 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 Gracias por ver el video.